El PhotoArt Festival de Torre la Vega, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Institución Académica de Artes Audiovisuales y el Centro Nacional de Fotografía, arranca mañana sábado con algunas propuestas, como son las exposiciones de Raúl Lucio y Pepe Terán. En este festival, además de las muestras fotográficas que se instalarán en el Cenefoto, también habrá un taller de fotografía y autopublicación que impartirá a lo largo del fin de semana Xavier Moyá y Revert. Asimismo, se realizará el domingo 14 de septiembre un paseo fotográfico por Torre la Vega y su periferia entre las 9 y media de la mañana y el mediodía, en el que los asistentes descubrirán e inmortalizarán con su objetivo los diferentes espacios del recorrido. También se ha programado para el domingo una mesa redonda a las 12 y media de la mañana en el Cenefoto, en la que intervendrán Raúl Lucio, Manuel Alonso Lanza y Pepe Terán, y estará moderado por Manuel Sonseca, en la que se hablará sobre el viaje fotográfico. Las exposiciones que propone el festival son Berlín, 2009 PM, Postmortem de Raúl Lucio, el viaje periférico de Pepe Terán y la otra cara del tiempo con fondos del CEDIS y trabajos de Manuel y Lola Álvarez Bravo sobre México. Estas tres muestras se podrán ver en el Cenefoto desde el 13 de septiembre hasta el 26 de octubre.